Revelan el misterio de las cataratas de sangre en la Antártida. Durante años, uno de los misterios más grandes en el planeta Tierra fue la existencia de las cataratas de sangre, las cuales se hallaban en la Antártida. Fueron más de 100 años donde este enigma no tenía respuesta. Pero ahora, científicos de la importante Universidad de Johns Hopkins han revelado la verdad de las cataratas de sangre que se encuentran en la Antártida. Y es que imagínate, llegan a la Antártida y entonces, en todo el panorama blanco, ver cataratas rojas como la sangre. Bueno, esto ocurrió en la importante expedición en la Antártida llamada Terra Nova en el año 1911, cuando el geólogo británico Thomas Griffith Taylor hizo un descubrimiento que no podía creer. Mientras exploraba un glaciar, el cual ahora lleva su nombre, se percató de que había un líquido que tenía un aspecto similar a la sangre y que cambiaba el color claro del agua a un tono rojizo. Taylor lo apodó como las cataratas de sangre y fue un misterio sin resolver durante más de 100 años. Sin embargo, ahora, el importante científico Ken Libby, de la Universidad de Johns Hopkins, decidió examinar a detalle y hacer varias pruebas para poder saber realmente qué es lo que tenía esto. Bueno, según especialistas, los cuales acaban de publicar su descubrimiento, hicieron pruebas de microscopía electrónica de transmisión, las cuales revelaron que en el lugar había nanosferas que estaban compuestas de hierro. Esas partículas, al oxidarse, son las que le daban ese color al agua tan parecido a la sangre. Esas nanosferas son tan pequeñitas que son 100 veces más pequeñas que un glóbulo rojo humano. Es por eso que pasaron desapercibidas en investigaciones anteriores. Eso sí, él explicó que como estas diminutas partículas carecen de una estructura cristalina, no pueden ser clasificadas tal cual por los métodos utilizados anteriormente. Pero no solo descubrió esto. Él comentó que las antiguas aguas que se encuentran atrapadas en los glaciares tendrían otros secretos, como por ejemplo cepas bacterianas que han permanecido prácticamente inalteradas durante millones de años. Es así que estas bacterias incluso pueden haber llegado desde otros planetas. Es así que los científicos descubrieron la razón de las cataratas de sangre, unas nanopartículas hechas de hierro, pero que son tan pequeñas que estuvieron durante años indetectables. Y por otra parte, que el agua que se encuentra en la Antártida, dentro de los glaciares, podría ser agua muy antigua donde haya bacterias atrapadas que lleven ahí millones de años. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, bye.